Bueno, le contamos que otra vez los dardos apuntan al COMPIN, y esta vez por un informe de la Contraloría General de la República que indica la cantidad de licencias médicas sin procesar y además el dinero que tampoco ha podido ser entregado por el sistema. Revisemos estos números en nuestra pantalla. Las irregularidades detectadas por el Ente Contralor son hasta diciembre del año pasado, del año 2018, y indican que 315.637 licencias no han sido siquiera analizadas, para bien o para mal, y además se han detectado 519 millones de pesos que no se han podido entregar a los usuarios del sistema. El actual momento que vive este organismo en la nota que preparó el periodista Luis Castillo. Es cosa de darse un tiempo, pararse afuera de alguna oficina y cruzar unas palabras con alguna de las miles de personas que persiguen el pago de sus licencias médicas en la COMPIN para darse cuenta de los problemas. Me den tres licencias, me han rechazado desde abril. He traído antecedentes por todas las licencias, pero siguen rechazándolas. Y no son solo rechazos, todavía siguen habiendo licencias que ni siquiera han sido resueltas. Me tiene retenida mayo, junio y julio. No tengo plata ni para comer. Póngase usted en mi puesto, en mi lugar. Quizá eso es lo que hace falta en la COMPIN para resolver de una vez por todas los problemas de miles de chilenos, menos trámites y más humanidad. El problema detonó a principios de junio con esta protesta de un usuario de la sucursal de moneda. Tras ello, el propio ministro de Salud visitó el lugar. Se habló entonces de 27.000 licencias que no estaban resueltas en esa oficina, pero la realidad era más dura. Según este informe de la Contraloría, al 14 de diciembre de 2018, existía un total de más de 315.000 licencias médicas que estaban pendientes de analizar por parte de la Ceremi de Salud Metropolitana. Prácticamente todas, el 99,8% son licencias de funcionarios públicos de los cuales ellos han recibido su pago. Las 27.000 licencias que detectamos nosotros en mayo, que por la cual intervenimos la COMPIN, son licencias que afectan directamente al público, a la persona que va a cobrar. Y esas 27.000 licencias son las que hemos resuelto en este mes. El informe detalla que en junio del año pasado había más de 270.000 licencias médicas sin tramitar, entre ellas unas que habían sido recepcionadas incluso 11 años antes. El ente regulador detectó además que no se pagaron sobre 519 millones de pesos en licencias médicas que se encontraban aprobadas, porque sencillamente no tenían registros de cuentas bancarias en las que hacer el pago. Hemos decidido intervenir todas las COMPIN de la región metropolitana a través de una interventora que va a ser Paula Labra y también intervenir las COMPIN de regiones. Quizá es la única forma de solucionar la crisis y revertir las cifras cuyos efectos no lo sufren más que ellos, que no se cansan de exigir en la COMPIN que les paguen sus licencias.